Llegó el blow, el swag, está en tu ciudad hijo de Remil Santas, ¿te lo vas a perder? Le doy mi copia, y esos fantoches, oh, creo son más copia, le paso el falso mío, el cosecha propia Dice que me odia, no entiende mi swag, dice que soy malo, algo de una red flag Que solo pienso en mí, estoy pensando en guap, le metí la punta y ella dijo oh my god Me dejó el limpa y esa puta dice what the fuck, tengo el chorido, el grande allá la va a empachar Estoy fumando, se hace a mi cosecha, ya no fumo pensado que te hace percha Y ahí vivo no lo espero, mi barrio es atrevido, si no tengo nota la rescatan mis amigos Quieren flasher esos panchos, la de mío, es mentira lo que cuentan si hay testigos Algo con chalea, blow, 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 puta yo me siento glorioso I'm going to go, dang, blow, 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 está en que yo guardo cualquier show I'm going to go, dang, blow, blow, está en que yo guardo cualquier show I'm going to go, dang, blow, blow, está en que yo guardo cualquier show Soy el cloveo, de cerca la gloria, no me hablen más porque eso me agobia Me están llamando, tengo fuego en Nokia Todas las dos querrían ser mi novia Con Stevie, vamos a hacer historia Digo players, guarda cero en tu memoria A tu joya le he dado blow, 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 y en los jeans llevo la glow, glow, glow I'm blowing up cause I'm glow, glow, glow Y esas cosas quieren mi flow, flow, flow Pila de planta, la tengo en estoquia Y a ella le encanta, si le doy mi conquia Y esos fantoches son, los son más copia Le paso el falso mío, es cosecha propia Y esos fantoches son, los son más copia